Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. ¡Gracias por ver el video! Después de muchos años del gobierno kirchnerista, realmente parece ser que la herencia ha sido bastante negativa. Y esto no es solo una opinión de algunos que otros, sino parece ser la realidad que encontró este gobierno de Mauricio Macri, que cada puerta que abre, que cada dependencia que tiene que pasar un informe es realmente una tragedia. El Banco Central sin recursos, el Banco de Nación totalmente en rojo, el PAMI totalmente endeudado, y así sucesivamente con cada una de las ollas que se abren. Hoy precisamente nos enteramos de un acuerdo entre Aerolíneas Argentinas y una aeronáutica denominada SOL, a la cual se había llegado a un acuerdo donde Aerolíneas Argentinas subsidiaba prácticamente el déficit de esa compañía, con cifras realmente durísimas para la economía argentina. Pero bueno, Macri ha cumplido ya un mes de gobierno. En el plano internacional, el presidente lo primero que hizo fue plantar bandera con su crítica al chavismo. Esto lo hizo en la cumbre del Mercosur y también anunció que, salvo un problema de impedimento físico, en este momento está sufriendo un problema con su costillar, creo, su costillar derecho, jugando con su hija se fracturó o algo parecido, y está en duda, pero había prometido participar en el foro de Davos, lo que estos dos hechos están mostrando un cambio de orientación clave en la nueva Argentina. Vamos a entrar en este tema con un gran periodista, Jorge Cané, es director de Radio Mercosur, en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario donde vive. Y lo interesante, Jorge ha recibido muchos premios en su trayectoria, en su larga y exitosa trayectoria, pero acabamos de enterarnos que acaba de recibir otro. Y este otro premio, que tiene que ver con la excelencia 2015 latinoamericano, se le otorgó la Cámara de Comercio del Mercosur en manos de su presidente Mario Roberto Coronel Calderón. Quiere decir que iniciamos esta charla con Jorge Cané, felicitándolo, mandándole un gran abrazo, y por supuesto nos hacemos eco de ese premio bien merecido que se le ha otorgado conjuntamente con los tantos que ha cosechado en su larga trayectoria. Jorge, un gusto recibirte aquí en TV Radio Miami. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Agustín, a vos y a todos los telespectadores, y además a todas las emisoras, a los colegas de otras emisoras que toman tu transmisión. Bueno, gracias por las felicitaciones. Es una más entre las tantas que uno ha cosechado a través de los años. Yo también estoy muy agradecido al doctor Mario Roberto Coronel Calderón, porque es una persona bellísima, y que además nos da este premio por el trabajo que Radio Mercosur fundamentalmente está realizando, haciendo conocer toda la actividad del Mercosur y de los países que integran el bloque sudamericano. Así que te agradezco muchísimo, y aquí estoy para responder lo que necesites desde este plano. Ya que hablas del Mercosur, y que tanto te involucra, o que tú te involucras en la actualidad, para mantenernos debidamente informados de lo que está pasando en este acuerdo que nació con Uruguay, con Paraguay, con Argentina y Brasil, y que ahora se ha extendido a otros países, entre ellos Venezuela. El presidente Macri, precisamente cuando, en una de sus primeras comparecencias públicas, ya como presidente de la nación, y precisamente creo que en el seno de la cumbre del Mercosur, hizo un comentario respecto de la posible suspensión de Venezuela al Mercosur, a consecuencia de graves faltas contra la democracia. ¿Cómo cayó esto y qué quedó? ¿Cómo quedó todo esto? Porque sé que, entre otras cosas, la presidenta de Brasil dijo que no había motivos para seguir dando curso a este reclamo del presidente Macri. Bueno, es un tema largo, pero lo vamos a hacer simple. Uno de los ejes de campaña del presidente Macri ha sido el de pedir una suspensión transitoria de Venezuela por este tema de la carencia de democracia, o una democracia un poco ficticia, que está viviendo Venezuela. Un poco mucho. Todos sabemos. Yo diría que mucho, ¿no? Pero bueno, lo hizo un poco tenue. En el Mercosur no cayó muy bien de pronto, porque los países del Mercosur están en la tesitura de que Venezuela se tiene que mantener en el Mercosur, justamente en el bloque, a costa de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ingresó por la ventana cuando Paraguay fue suspendido a causa de aquel famoso juicio político rarísimo, que sacó al presidente Lugo. Entonces hay que sostener a Venezuela de cualquier manera. La famosa cláusula democrática del Mercosur, en realidad, no tiende a defender las democracias. Si no, no estaría Venezuela. Lo que ocurre es que cada presidente, con esa cláusula, trata de cubrir sus espaldas. No me saquen porque el Mercosur se va a poner en contra y vamos a tener una crisis. Ese fue el eslogan, un poco oculto, pero real, de Cristina Fernández. Ese es el mismo que tiene Venezuela, Nicolás Maduro. Que no le importa porque ya se ha ido, ya ha perdido la línea. Es el mismo que tiene Maduro atacando a todos cuantos se ponen en contra, aún teniendo razón. Aunque la oposición tenga razón, él se pone en contra. La Asamblea Nacional, por ejemplo, era bárbara cuando estaba Cabello. Ahora que está la oposición es un desastre. Entonces hay que aplastarla. Hay que decirle al Tribunal Superior de Justicia que maneje la democracia o los actos de gobierno, sobre todo la parte jurídica, en Venezuela. Bueno, todas estas cosas ocurren con la anuencia del Mercosur. Encima, como para remachar el tema, la representante de Venezuela en el Mercosur le dijo a Macri, cuando pidió Macri que fuera desaforado o suspendido, que Macri había protegido a traidores, tiranos del proceso, en contra de la libertad de la Argentina, de los presos políticos. Macri se reía porque estaba hablando de otras personas. Se había equivocado de personaje, cosa que después se descubrió. Pero mientras tanto lo dijo. Entonces el Mercosur tiene que limpiar en principio este tema. O defiende realmente a los países democráticos y los pone a su lado, o va a trabajar así en el aire, sin definiciones, hasta que Maduro se caiga solo, ¿no? Porque hasta ahora no ha dado muestras de que realmente están preocupados por Venezuela. Algo tan importante que pudo ser para los cuatro países que dieron origen al Mercosur y que podía haberse extendido, y por supuesto como hecho positivo y sumatorio de las posibilidades económicas a desarrollar con el resto del mundo, quedó frustrado precisamente por toda esta situación política que fue incorporando países como Venezuela o como el mismo Brasil que lo permitió y así sucesivamente. Pero siguiendo con el tema de la llegada del presidente Macri al poder, también se han dado otros hechos más allá de esto del Mercosur que yo marcaba como un cambio de orientación sustancial, ¿no? Por ejemplo, en el tema económico se salió del CEPO y se inició ya las negociaciones con los holdouts para tratar de revertir el default que tiene la Argentina. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto a tus ojos? Bueno, discutir la deuda argentina con los holdouts está muy bueno porque nos va a abrir, a los argentinos, la perspectiva de obtener préstamos de los entes oficiales internacionales. Hasta ahora no hemos tenido créditos. Vos recordarás que con Cristina Fernández no había puerta que se abriera para pedir dinero, a excepción de, no sé, de China o de Rusia. Lo que le dio lugar a Cristina para autorizar un argumento mentiroso como fue el pseudo-desendeudamiento que hoy estamos descubriendo que no tiene nada de desendeudamiento. La Argentina está fundida. Claro que no, está fundida efectivamente. Y cada vez que se hacen auditorías en organismos oficiales salta la liebre. Hay un desfalco, hay un robo indiscriminado o hay un montón de empleados ñoquis, como le decimos acá a los que están nombrados, a veces ni van a trabajar y simplemente cobran un sueldo. Por ejemplo, el PAMI. El PAMI tiene 5.000 millones de pesos de deuda. 5.000 millones de pesos. Una montonera de deuda. Es impresionante. Claro, no nos olvidemos que los jubilados cobran como mínimo 4.000 pesos, que es una miseria. Y mientras tanto financiando a un Banco Nación fundido. Exactamente. Y otras cosas, ¿no? Y además el PAMI, en eso de hacerse eco de lo que es la acción social, hizo tanta buena acción social que le prestó dinero del PAMI a Chevrolet, por ejemplo, a Ford. O sea, le dio dinero a empresas. Y al prestar dinero cobra intereses. Todo el mundo se pregunta dónde están los intereses y qué parte de esos intereses cobraron los jubilados. Esa es una discusión que yo planteé en algunos artículos. Porque si yo soy socio, soy jubilado, y soy socio del ANSES, ¿no es cierto?, del PAMI, prestaron mi dinero. Yo quiero mi parte. Esto nunca lo sigo respondido por la Presidenta. Bueno, ahora, además de eso, todos los organismos... El AFCA, por ejemplo, en el que su ex jefe Sabatella hizo tanto escándalo, se para en la puerta, protesta, discute con la policía. Este señor, que es de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, tiene que dar cuenta de algunas cosas sucias que hizo en su lugar. En la zona de Aedo, por ejemplo, en Lomas de Zamora, en varios lugares, tiene que aclarar. Es un señor que ha robado con cuentos a la gente. Se hace el limpio y él negociaba con el AFCA. Si vos querías tener una emisora de FM, tenías que pasar por él. Entonces, le decía a quien quería poner una radio, se la ponían ellos. Le daban los equipos, le daban todo. Pero tenía que ser kirchnerista. Esa es la única manera. Y ahora tuvimos hace pocos días este verdadero escándalo protagonizado por Víctor Hugo Morales, que como le rescindieron el contrato en una empresa de radio, pero privada, como es Radio Continental, salieron a hacer todo un escándalo reprochándole al gobierno que les estaba negando el derecho de la opinión. Cosa que se está revirtiendo, porque evidentemente el gobierno inmediatamente le ofreció la posibilidad de seguir trabajando, creo que en radio nacional. Y parece ser que va a seguir ahí despotricando. En la casa del enemigo va a seguir despotricando contra el enemigo. Pero bueno. Bueno, eso habla de su condición moral, ¿no? De su condición. Pero Jorge, me gustaría pasar a otro tema rápido, por razones de tiempo. Me gustaría hablar contigo, porque si bien estuvimos destacando algunos hechos que generó el presidente Macri, hay un hecho que evidentemente estalló en los últimos días, que tiene que ver con la inseguridad que viven los argentinos, producto, entre otras cosas, de la influencia del narcotráfico en la Argentina. Ya sabemos lo de la fuga de los tres condenados a prisión perpetua por asesinatos vinculados al narcotráfico, que, bueno, después de muchos ida y vuelta y 15 días de realmente estar en la boca del mundo, esos tres delincuentes están en la cárcel. ¿Cómo sigue esta película ahora? Bueno, ahora va a haber que descubrir quién es el responsable de la mentira de que no estaban detenidos los otros dos, Lanata y Stilacci. Estaban detenidos, pero estaban, los tenían escondidos, según las versiones, muy oficiosa, por cierto, hasta tanto todo el mundo tomara en cuenta que qué vergüenza, dijeron que estaban los tres y solamente es uno. Hay dinero de la droga, obviamente, metido en todos los órganos o organismos del Estado, incluso en las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, en la Policía Federal, en la Policía de Santa Fe, que ya sabemos tiene un matete terrible con los monos y compañía, en la Policía Federal dijimos ya, en Gendarmería, por ejemplo, porque allí estuvieron Gendarmería y parte de la Policía de Santa Fe en ese operativo de detener a los tres. Uno se entregó, los otros dos tenían una valija, un bolso lleno de dólares y los entregaron a los que lo detuvieron. Esa es la versión que corre, muy, muy seria, muy aceitada, porque no era mentira lo que le dijeron al presidente. Se lo hicieron pasar como una mentira para que el kirchnerismo aprovechara, porque también está en el tema, para despotricar contra el presidente. Así que papelona media. Jorge, por último, el hecho generado por Víctor Hugo Morales y por el que fuera titular del AFSCA, que concentró allí, en Plaza de Mayo, miles de personas pidiendo la restauración de Víctor Hugo Morales en los micrófonos de Radio Continental, evidentemente está mostrando que el kirchnerismo no va a dejar de generar cada vez que puede un conflicto o un, digamos, un ambiente de conflictividad social. ¿No es cierto? ¿Cómo ve los próximos días, los próximos meses que vienen respecto de este tema? Bueno, yo creo que el gobierno de Macri va a ir asentándose en el poder y va a ir tomando medidas que van a seguir golpeando a la opinión popular. No golpeándola mal, sino a los kirchneristas especialmente. Pero va a tener una gran contra del kirchnerismo. En una nota que escribí allá por marzo, febrero o marzo del año pasado, yo dije que iba a ganar la oposición el poder, el gobierno en las elecciones de octubre, que como fue, ¿no? Ganó Macri. Pero iba a tener que luchar contra todo lo que deja contra el kirchnerismo, que son despojos, y contra los propios kirchneristas, que van a seguir molestando, incitando a la violencia, como es este manual que ha salido, que todos los kirchneristas van a salir a la calle a hablar con una u otra persona. Hay un manual que ha salido para ver la forma de molestar al gobierno. Yo digo, los kirchneristas no se han dado cuenta que ha habido elecciones nacionales y que el pueblo decidió. Decidió que ellos no estuvieran más. Hay que irse del gobierno, hay que irse de la política, hay que dejar que el gobierno de Macri, si se va a quemar, que se queme solo. No que lo ayuden ellos a quemarse, porque van a estar metidos también en el lío. Sin embargo, están ahí molestando. Yo dije que van a molestar y van a seguir molestando. Lo que sí puede ocurrir, y eso es un pensamiento que yo suelo tirar como ideas, y de pronto parece que estoy un poco adelantado, porque después ocurre. Yo creo que si ocurre este tipo de situación, van a empezar seguramente a panfletear, a hacer movimientos, a cortar las calles, van a ser declarados ilegales. Entonces ahí el gobierno de Macri va a tener la oportunidad de empezar a limpiar un poco la calle del kirchnerista, aunque sigan individualmente siendo kirchnerista, para que dejen de molestar, porque están obstruyendo el camino democrático del gobierno de Macri, que se diferenció totalmente del de Cristina, sin ninguna duda. Se junta con los opositores, ha levantado el cepo, como bien has dicho al comienzo de esta nota, se une con todos los argentinos, habla con todo el mundo. Es totalmente diametralmente opuesto, diametralmente opuesto a Cristina. Eso es lo que le gusta a la Argentina. Claro, en este escenario, ¿cómo queda el peronismo? Porque en este momento el peronismo no tiene una cabeza visible de conducción, de liderazgo. Tenemos varias personas, varios frentes abiertos. ¿Cómo ves al peronismo? ¿Quién podría, de alguna manera, tomar la aposta y conducir al peronismo? Bueno, en principio, convengamos que el kirchnerismo no es peronismo. Yo he hecho un análisis. ¿Yo dije kirchnerismo? Yo no, sí. ¿O dije peronismo? No, no, no. Vos dijiste peronismo. Ah, ok. Pero yo te voy a hacer... Ellos dicen que son peronistas los kirchneristas, siempre lo han dicho. Apenas saben cantar la marcha hacia el plazón. Nada más lejos. Claro, nada más lejos de la realidad. Los verdaderos peronistas, que son los que se están juntando ahora, están encabezados en este momento por, y escuchá esto que es llamativo, por Urtubey, el gobernador de Jujuy, de Salta, de La Sota, que fue el gobernador de Córdoba, Rodríguez Sá, de San Luis, Massa, del Frente Renovador. Bueno, todos ellos están ahora juntándose con un montón de gente peronista de verdad para levantar al peronismo en este desastre que ha tenido a nombre del kirchnerismo. Yo creo que hay varios nombres. Los que yo te he nombrado son parte de los nombres que van a estar en el peronismo. ¿Incluís a Scioli con alguna posibilidad? No. ¿Sabés por qué? Scioli está muy venido a menos. Sí, totalmente golpeado. Claro, claro. Han descubierto que Scioli ha negociado por cincuenta y pico mil dólares, cincuenta y siete millones de dólares, unos fondos que tenía la provincia de Buenos Aires para hacer obras públicas. Y eso la dilapidó Scioli en los últimos 60 días de gobierno porque fueron recibidos en octubre. O sea, date cuenta que Scioli está muy mal parado en este momento. No creo que vaya a estar en el peronismo. Si puede estar en el peronismo, si va a estar en el peronismo, no creo que va a estar como portero del edificio donde esté asentado el partido peronista. No creo que tenga otra perspectiva futura. De todas maneras, el peronismo tiene futuro si cambia por esta gente. Porque Massa mismo habló de peronismo y habla de peronismo y dijo que el peronismo somos nosotros. Así que puede haber una discusión bastante grande al respecto. Todavía no está definido, pero me parece que va a ir por ese lado. Jorge, realmente una clase magistral para hacernos, ayudarnos a ver esta Argentina que enfrenta grandes desafíos y que seguramente no será sin grandes conflictos. Te agradezco mucho. Te propongo renovar este diálogo muy pronto. Te mando un gran abrazo. Otro para vos, Agustín, para tu gente. Muchas gracias por el llamado. Seguimos atentos a cuando tú tengas la oportunidad de llamarlos. De acuerdo. Jorge Canet desde Radio Mercosur en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe en la República Argentina. Seguramente una provincia que con el esfuerzo de sus ciudadanos, con el esfuerzo de su prensa libre, hoy periodistas con valentía van a poder sacar esa provincia espectacular provincia adelante, liberándose de este trauma de tantos años que fue ocasionado por el narcotráfico que no solo invadió la provincia sino que se extrapoló a todo el país. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta pronto. Nosotros hacemos la pausa y volvemos enseguida. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susy. Buen día, Susy. ¿Saluda el señor o...? ¿Podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para las horas... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.